Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Secret of Jews, recordando su hermosa primera vez basados en el libro. ¿Qué chica tan traviesa? Ya no soy una niña, doctora. Usted siempre dice que lo soy. Una chica en verdad. Haces pucheros ante la más mínima cosa. Kalaya se dio la vuelta y se tumbó de espaldas a la doctora Falada, pero no dejaría que la chica traviesa siguiera enojada por mucho tiempo. Los labios tocaron el hombro descubierto y luego bajaron lentamente por la espalda provocando un suave sonido. La doctora estaba encantada de explorar la piel expuesta, sin poder resistir la suavidad del cuerpo de su amante, que llamaba más su tacto con cada caricia. Kalaya, no soy una niña. ¿Una niña sabría besarte así? Kalaya, que había estado de espaldas, ahora se giró, presionando sus labios contra los de la doctora en un beso insistente. Sus suaves labios continuaron encontrándose en un interminable intercambio de afecto, disfrutando de las bromas juguetonas hasta que la doctora Falada se mueve para acariciar el hermoso pecho, la gruesa manta deslizándose con ella, su lengua juguetona con los picos sensibles, tratándolos a cada uno con la misma atención. La piel suave, tersa como la leche, comenzó a mostrar pequeñas marcas rojas por los toques juguetones, marcas que la bella doctora no pudo resistirse a dejar atrás. Los dulces sonidos de la doctora Kalaya se hicieron más fuertes a medida que se exploraban. Sus labios se movían rítmicamente con los dedos hondadores. Las súplicas de liberación no fueron recibidas con vacilación, y la doctora se aseguró de que la mañana de su amante estuviera llena de satisfacción. El ritmo de los dedos acariciadores y el ligero movimiento de los labios llevaron a la doctora Falada a calmar a la chica exhausta y sin aliento con tiernos besos. Doctora, estoy agotada, no puedo ir a clase ahora. Entonces es culpa mía, apenas te toqué, pero tu piel está roja otra vez, eres tan delicada. Los dedos de la doctora trazaron las marcas en el hermoso pecho, sin poder dejar de tocar a la traviesa niña. Sabía cuánto la forma afectó el corazón de la doctora. Tienes que asumir la responsabilidad. Mi piel está roja por tu culpa. Cuídame de por vida porque eres la única. La primera a la que dejo entrar. ¿Dejar entrar a qué? ¿Dejar entrar en mi corazón? Si alguna vez dejas de amarme, te perseguiré por el resto de tu vida. No puedes perseguirme porque nunca dejaré de amarte. Cada recuerdo feliz de ellas dos permanecen vivos en su mente, incluidas las sonrisas que dedicó la doctora Falada al escucharla. La doctora dijo una vez que nunca dejará de amarla, pero hoy sus palabras contradicen sus promesas. Ella nunca pensó en serle infiel, ni una sola vez. Las lágrimas corren por el resto de la actriz mientras cierra la puerta de su habitación privada, protegiéndose de los ojos de los demás. La vulnerabilidad de su corazón la hace sentir débil. No puede creer que la doctora Falada la odie. No cuando una vez la amó con el corazón. Está decidida en demostrar que las palabras de la doctora son mentira. La doctora me mintió. Ella no me odia. Wow. Durante casi un año, su corazón nunca ha olvidado a la doctora Falada. La doctora es insoportable cada vez que Sanitada regresa a la habitación vacía. La doctora que es la misma, sin su calidez para consolarla, pero es imposible cuando está sola, incluso rodeada de muchos en la industria del entretenimiento. Nadie se compara con la doctora Falada. Si no se trata de, no tendría que abandonar su amor y sufrir así. Había intentado dejar de amar a la doctora Falada, pero el destino hace que su corazón late incontrolablemente, incapaz de resistir su verdadero sentimiento. Las excusas que ha utilizado para engañarse a sí misma, afirmando que puede vivir sin la doctora, son todas mentira, porque si pudiera, no sentiría tanto dolor solo para recibir la fría mirada de la doctora Falada. Te mostraré que nunca me odiaste, que todavía me amas. Se engaña desde hace casi un año, pero a partir de ahora lo haré todo, incluso si eso significa enfrentarse a graves problemas por delante, problemas que no sabe cómo resolver, o si tendrá que revivir el dolor pasado de perder a su amor por circunstancias inevitables.